Ahí va el adicto crítica, cuando me ve por la calle Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va el adicto crítica, sin saber que estoy así Por ti cruel mujer, traicionaste mi amor Es que me quiero morir, cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas, como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte, entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme, al recuerdo de tu amor